Bueno, primero gracias a Dios por este momento. Gracias a Dios porque es una bendición. Becarios no tienen idea todo lo que hay detrás de este esfuerzo para que ustedes tengan esta oportunidad. Yo quiero pedirles que la aprovechen. Y aprovecharla significa no solamente ir a estudiar y regresar y estar dos años mínimo, sino también aprovecharla para el país que tengamos un provecho. Y como usted decía, son embajadores nuestros. De hecho, ahora deberíamos de darles una credencial también. Como embajadores hay que hablar con el nuevo canciller. Porque eso es lo que son. En cada contacto que ustedes hagan, en cada conversación, cómo ir a promover el país, cómo ponerlo en alto. Y yo quiero darle gracias a Dios porque este ha sido también uno de mis sueños. Cuando uno viene a estos cargos de servicio, uno dice, ¿qué quiero dejar? Yo quisiera que este programa no se vuelva un programa solo de esta presidencia, sino que sea algo permanente y que cada vez más bien crezca. Porque ahora van en centenares. Ahora también becamos en miles aquí en Honduras. Antes no ocurría. Quiero hacer un paralelo. Voy a empezar por decirle a Anthony que yo me he sentido contento también de que Agustín, el hijo de Erasmus, te oye ya acompañándonos en esta tierra. Pero Anthony, tengo que reclamarle algo. Yo acabo de ser abuelo, Anthony, y nunca dijo. Así es de que muchos de ustedes también creo que deben de... No, tal vez no están pasando por lo de Erasmus porque ya Erasmus es mayor, ya un poquito más. Pero cuando uno tiene hijos y tiene nietos, la vida cambia. Y ahí los padres me van a saber entender. El propósito de uno como ser humano cuando ya tiene un hijo es que nuestros hijos nos superen. Y para eso deben de tener mejores oportunidades. Ustedes no tienen idea de lo que uno es capaz de hacer por los hijos. Y me decía un amigo mío del gabinete, el general Díaz. Mire, presidente, me dice. Claro que es impactante ser padre, pero cuando uno es abuelo. Y le digo, ¿cuál es la diferencia? A me dice, como cuando uno es padre está trabajando todos los días, como que falta tiempo. Con el abuelo, ahí está el nieto, uno le da más tiempo y es como más, le da más espacio al niño que haga lo que quiera. Y también me dice, eso se disfruta. Pero al final, cuando uno pasa por estos cargos, dice, ¿cómo van a quedar nuestra descendencia, las generaciones que vienen? Y aquí yo quiero hacer un mensaje, voy a cuestionar algunas cosas con el ánimo de que aprendamos y no perder las oportunidades. No lo voy a cuestionar a ustedes, ya verán a qué me refiero. Y también entender que son dos momentos diferentes. En aquel momento, cuando yo era estudiante y me fui becado, yo quisiera pedirles que me pongan una foto, ahorita la pedí, porque cuando los he escuchado a ustedes, dije, es importante que conozcan la diferencia. Eso es cuando yo estaba sacando mi maestría. Me fui becado al igual que ustedes. Yo miro varias diferencias, aparte de que nunca me echó mucho, nunca se estupió el bigote, entonces no lo volví a usar. Pero miren, ahí está mi hijo Juan, Ana. Hoy la mayoría de los que se van becados, no están casados todavía. En aquella época, nosotros nos casábamos temprano. Temprano. Yo no tenía ni 21 años cuando ya era padre de familia. No estoy diciendo, alguien dijo que usted es precoz. Pero bueno, ¿por qué les hago esta diferencia? Porque yo tuve que irme con Ana. Y en aquel momento ya existía Educrédito. Y Ana logró sacar también un posgrado gracias a Educrédito. Pero cuando yo llego a la presidencia, yo sé que eso está ahí, pero está languideciendo, está solo por existir. Y dije, tenemos que reestructurar esto. El soporte jurídico de la beca 2020 es una mezcla entre Educrédito y todos estos fondos que tenemos. Entonces, quiero hacer un comercial también. Tenemos recursos para quien desea un préstamo para poder ampliar. Pero ir a estudiar con un hijo no es un tema asensivo. Ah, y tenía mi otra hija aquí en Honduras. ¿Qué les parece? Entonces Ana tuvo que trabajar en la cafetería de la universidad. Cuando yo iba a comprar mi sándwich, yo notaba que me lo hacía un poquito más grande. Pero hay que entender también que esas son oportunidades. Y ahora, la diferencia también es que yo fui de los pocos que tuve la oportunidad de irme. Y no con, no únicamente con fondos de Honduras, la beca. Claro, el Estado de Honduras apoyó. Pero también tenía un apoyo de AID. Pero estos recursos a ustedes, lo que les damos nosotros, es puro dinero del pueblo hondureño. Por eso yo quiero que lo cuiden. Y que lo cuiden es que estudien, que le saquen todo el provecho, que promuevan al país y que también, voy a decirlo así, parrandeen de vez en cuando, pero poquito. Porque eso es bueno. Me refiero a parranda sana. En el sentido de interactuar con los demás. Aprender. Uno hace amigos que nunca olviden su vida y de repente se encuentra, yo por ejemplo tengo a un amigo mío paraguayo que está en una caja de fomento allá en uno de los países andinos. Y le decía, orientame en esto y lo otro. Varias de las ideas que he planteado en el nuevo Amprovi, me las dio él. ¿Qué iba a saber yo que quien me recibió el día que llegué a Albany bajo una tormenta de nieve, yo nunca había visto la nieve en mi vida, como pollo ahí con frío, y me dice, ¿verdad que no tenés nada en tu cocina? Y me dio los cuchillos, las cucharas, los tenedores y unas ollitas y otras cositas que habían pasado probablemente por 20 estudiantes más. Y esa fue la herencia que me dio. Y me dijo, no te pongas a comprar televisor. Ahorita que se van los otros, te van a poner los televisores en la calle. Y fui a recoger un televisor de la calle. Y me decían, aquí agradecen los que recogen la basura porque más bien no se lo llevan. Y así nos pasábamos de generación en generación. Un carrito que costó 800 dólares. Y yo decía, qué baratos son los carros aquí. Ya al mes tuve que cambiarle la bomba de agua, creo que era, y era más cara que el carro. Pero me sirvió por algún tiempo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque son momentos diferentes. Ya ahora sí, quítenmela ahí porque añoro esas fechas, yo les decía ahorita que los saludos y me encantaría seguir estudiando. ¿Qué quiero hacer aquí en términos también de otra diferencia? Yo les decía a Aramo desde hace un tiempo, necesitamos especialistas en medicina de esas especialidades que no tenemos en el país. Eso es urgente, es súper importante. ¿Y por qué estamos dando estas oportunidades para que ustedes vayan a estudiar fuera? porque necesitamos porque necesitamos que se vayan a preparar y que vengan a ayudar a transformar el país. En ese sentido, quisimos impulsar una reforma de educación y salud y nos encontramos con que no ha sido posible. Pero como usted decía, Catrón, hay una enorme distancia entre los sistemas de salud de aquellos países y los nuestros y eso no puede ser. solo lo vamos a lograr estudiando, investigando, siendo los mejores. Pero no podemos seguir teniendo en el sector salud una barrera cuando llegue el ciudadano con aquella carga emocional, con aquella desesperanza, llega enfermo y que no me lo atiendan como deben de atenderlo. La gente necesita cariño, máximo en ese momento. Se necesita que si alguien es de la profesión de la salud, comprenda que la vida de un ser humano esté en sus manos y no solamente por una intervención quirúrgica compleja. El simple hecho de no atender a alguien con síntomas de dengue puede significar la vida o la muerte y ya lo hemos vivido hoy. El país no puede postergar la reforma en salud y en educación, pero sin médicos, sin enfermeras, sin técnicos en salud, sin docentes no hay reforma, pero es una distancia enorme la que tenemos. Entonces, tenemos nosotros que enfrentar eso. No podemos seguir poniéndole aquella gran cantidad de dinero a salud y educación y que no tenga el efecto que debe de tener. Odontología. Usted sabe que por la boca entran una gran cantidad de enfermedades, ¿sí o no? Necesitamos trabajar en educar a los niños en eso. Esto del dengue a mí me tiene preocupado no únicamente por lo difícil de hoy, es que miren, y se los tiro como un reto para decirle a todo el pueblo hondureño y quizás a toda América, miren lo que nos ha pasado. Los últimos cinco años se incrementa el número de zancudos por estas épocas del año, pero ¿qué ocurre? Hace unos años tuvimos el Zika y nos nacieron niños con su cerebrito pequeño y ellos no van a ser igual que nosotros y sus padres tienen que cuidarlos por el resto de su vida porque no van a poder valerse por sí mismos. ¿Y qué lo transmite? El mismo zancudo que transmitió el chikungunya y que mucha gente le paralizó los músculos y no podían ni respirar y otros quedaron como mi mamá casi por ocho meses con dificultad para caminar. Pero eso trae el dengue hemorrágico o el dengue grave. Pero oigan bien esto, puede traer el mismo zancudo 15 nuevas enfermedades que todavía no las hemos visto con el impacto que se han dado en otros países. ¿Y cuál es la frustración ahora? ¿Cómo hacemos para que la gente entienda que tiene que limpiar su casa? Así como nos bañamos todos los días porque asumo que todos nos bañamos todos los días. Así como nos lavamos las manos siempre antes de comer. Así cada familia de Honduras tiene que limpiar por lo menos durante 20 minutos o 30 que le dedique a la semana su casa, su patio. Si no, nos vamos a estar lamentando por las desgracias que nos vienen. Y este cambio climático trae eso como trajo el gorgojo. Tenemos que volver a reforestar 600 mil hectáreas. pero también vienen otras enfermedades. Entonces ayúdenme por favor en lo que anden por allá a pensar cómo hacemos para que el hondureño cambie esa forma de vivir. Catherine decía que fue su novio el que le dijo parate aquí está miremos y bueno me agrada que que le dé ese reconocimiento pero también me agrada que este es un programa para todo el mundo. Lo importante es que tenga la oportunidad y que pase por el proceso. Esto no es dirigido a A, B, C o D es para todo el que quiera. No podemos atenderlos a todos desde luego porque tenemos limitación pero estamos avanzando. ¿Cuál es la otra crítica que quiero hacer hoy aquí? Que si no cambiamos el sistema educativo del país ya tenemos el andamiaje jurídico pero tenemos que llevar ese cambio a la práctica. Si no vamos a tener que estar mandando en las próximas décadas siempre gente a estudiar fuera en cantidades de miles de miles pero aquí tenemos que instalar eso. Miren lo que nos pasó y Eramos es testigo yo creo Eramos que esa historia tenés que contarla porque es bueno que la gente comprenda. Aquí en Honduras hay cinco escuelas les dicen escuelas agrícolas que han estado desde los 70 ¿verdad? 70, 80 cinco escuelas agrícolas distribuidas regionalmente en el país muy bien distribuidas diría yo pero son especies de colegios de donde deben de salir bachilleros especialistas en agricultura y cosas así pero le digo yo a Erasmo Erasmo el país necesita cambiar la forma de hacer la agricultura tenemos que irnos a la última generación de agricultura tenemos que hacer agricultura en invernaderos de última generación tenemos que tener represas grandes pequeñas medianas que nos garanticen agua sistemas de riego de primera poder ser el país por excelencia en producción de alimentos aquí en la región sé que tenemos el potencial pero no solamente es construir los reservorios o las represas o las cosechadoras de agua que ya lo estamos haciendo es que hay que aprender a cuidar cómo se produce esa agua hay que reforestar arriba y tener a alguien que conozca de cómo se maneja un sistema de riego por goteo o hacer agricultura hidropónica tenemos que enseñar eso pero cuál es la frustración nuestra en las cinco escuelas cuando les dijimos tenemos el dinero para reconstruir toda la parte de infraestructura para ponerle todo lo que es el nuevo equipamiento hasta ahí dijeron perfecto cuando les dijimos tenemos que cambiar el currículo porque tenemos que saltar a la última generación de agricultura prácticamente ninguno quiso y estamos perdiendo esa oportunidad y le pusieron la bandera en el portón a las escuelas y dijeron no quieren seguir haciendo más de lo mismo y como decía Albert Einstein locura es pensar que vamos a hacer algo diferente si hacemos lo mismo siempre ¿qué hemos tenido que hacer entonces? tomar un lugar que se llama el SEDA en Comayagua y ahí vamos a hacer el primer centro agrícola de innovación de excelencia porque estaba solo entonces no podemos cambiar si hay demasiada resistencia al cambio si no tenemos esa apertura mental ya no se puede seguir haciendo agricultura como yo la hacía cuando era niño de ocho años ya no se puede seguir haciendo con bueyes esperando que llueve el día de la cruz porque ya no llueve igual mi papá decía faltando unos quince días antes de los primeros días de mayo hay que ir a buscar los bueyes hay que tenerlos listos para arar ya no es así en un lugar como este de este tamaño podemos producir lo que antes se producía en que veinte treinta manzanas y producirlo todo el tiempo durante el año pero para eso necesitamos enseñarle a la gente tenemos que empezar a enseñar aquí no podemos avanzar si no hacemos esa reforma educativa solo les pongo un ejemplo y que nos dijeron que queríamos privatizar la educación y la salud como diría mi abuela Chayo donde ha visto que eso es posible si lo que necesitamos es más bien potenciar la educación y la salud pública pero volverla de primera y para eso necesitamos que los médicos trabajen no solamente en la mañana en el en el lugar de hacer las operaciones en el quirófano porque en la tarde tenemos técnicos y todo el equipo está listo pero no operan en muchos quirófanos en la tarde porque el médico está en su clínica privada y tiene derecho tiene derecho pero donde está el problema es no poder atender a nuestra gente en la tarde si tenemos todo el sistema listo armado perdonen que diga esto pero ustedes deben de ser la voz de la conciencia de la generación nuestra ustedes deben de apoyarnos y decir hay que cambiar hay que hacer esto y lo otro y deben de saber los diferentes puntos de vista porque ustedes se van a ir a preparar allá yo quiero que cuando encuentren una buena práctica digan ve esto podríamos hacer en Honduras hacer esas alianzas allá arriba allá con los otros países y obviamente al regresar hacer los cambios yo le agradezco a Catherine en nombre suyo a todos los que han regresado porque hicimos un trato son dos años por lo menos entonces yo quiero que ese trato se lo lleven bien grabadito aquí porque lo necesitamos de regreso ustedes dirán bueno y que pasará si no regresamos ni piensen eso ni lo piensen porque yo tengo una unidad de la policía militar especialista en ir afuera a traerlos siempre con cariño pero los vamos a traer de regreso los necesitamos de regreso el país los necesita de regreso Gabriel yo decía una madre siempre va a hablar bien de su hijo así es mi mamá para mi mamá yo soy el más guapo de todos aunque sea feisito y a veces me mira alto pero no soy tan alto y a veces me dice que bonito te queda el pelo parado pero agachátelo un poquito y me empezaba a echar un guento en su momento pero lo que usted ha dicho de su hijo se mira reflejado en la realidad o sea no solo es el amor de madre así como de Gabriel estoy convencido que nos vamos a sentir orgullosos de todos ustedes cada quien en su individualidad pero quiero decirle algo a Gabriel porque me lo van a querer llevar o que se quede por allá o que venga dos años y regrese porque ya está entrando a las grandes ligas nosotros soñamos Gabriel que este país en las próximas décadas una década no va a ser mucho ya ahorita tenemos un sistema de turismo interno que va agarrando fuerza pero en poco tiempo este país tendrá una avalancha de turistas extranjeros que aquí usted va a poder montar todo su sistema de cocina de primera y llegaremos hondureños y vendrá gente de fuera a disfrutar de su comida pero creo que Honduras está para grandes cosas no tienen idea ahorita que va a ocurrir con Palmerola ya en año y medio está terminado certificado está el aeropuerto Villeda Morales que es más viejo que yo y nunca lo habían certificado tiene la tecnología de vuelo de última generación mejor que cualquiera de Centroamérica Puerto Cortés igual lo que vamos a hacer en Puerto Castilla igual lo que estamos haciendo con los cruceros en Roatán va a tener su repercusión aquí pero la conectividad aérea es lo que nos va a permitir traer en grandes cantidades los turistas y ahí habrán grandes oportunidades para ustedes debemos de poner a Honduras como ejemplo y son oportunidades para ustedes así de que usted es consistente en su sentimiento de madre pero también en la realidad que hemos podido ver así y de ahí sé que todos los padres están en una en una dualidad ahí de sentimientos alegres porque se van porque como les decía yo al principio uno dice mi hijo tiene que hacer tener mejores oportunidades que yo pero también hay un nudo por dentro a veces en la garganta en el estómago porque se me va se me va pero padres y abuelos o tíos que vuelen ellos y ellas es parte de la vida aquí están mis dos hijas menores que han estado estudiando fuera y yo les decía hijas ¿y por qué no se quedan un poquito más? no papá porque las clases y mi pasantía y esto y lo otro ya le va cayendo el 20 a 1 es de los últimos años que van a venir por un tiempo y quizás de repente ya cuando regresen o se apartan como decimos ahí en el pueblo se van a vivir a otro lado y ni modo ya se va quedando uno caminando despacio respira más seguido se va haciendo más pequeño y ahí es donde uno espera que los hijos y los nietos pues terminen de darle a uno los cuidos ¿por qué les digo esto? porque para los padres y los abuelos la esperanza son ustedes piensen siempre que si no fuera por ellos ustedes no estuvieran aquí han hecho sacrificios extraordinarios que ustedes ni se imaginan nunca lo olviden yo por eso paso ahí con mi madre a cada rato hablando mandándole notas de voz y ella de regreso porque al final por ellos es que estamos aquí nunca olviden eso eso hasta debería estar en el contrato por si se le olvida algo no parte de la vida bueno perdónenme no quiero yo aburrirlos solo decirles que estamos contentos alegres 219 hoy pero en esta cifra que impactante 880 hondureños estudiando especialidades maestrías doctorados en 35 países en 40 continentes perdón 4 continentes estoy tan emocionado 4 continentes 35 países 880 hondureños eso no había ocurrido nunca por eso éramos empezar a preparar el proyecto de ley para dejar esto permanente y que quien sea que venga no importa si valore o no esto sea una obligación que esto continúe y obviamente como decía el álbum subliminalmente les dijo si pagan el impuesto sobre ventas hay más becas eso fue lo que les he de hacer entonces por eso tenemos que apreciar de donde viene esto hizo un esfuerzo el pueblo hondureño pero ahora lo hemos querido canalizar a este propósito que es un propósito extraordinario así es de que padres de familia de abuelos yo entiendo si no lloran ahorita van a llorar más tarde pero es parte de la de la vida y también ustedes ahora van a encontrar fácilmente allá empacados al vacío café hondureño de los mejores cafés del mundo somos el quinto productor del mundo ya verán los próximos tres años el salto que vamos a dar pero yo espero que también empiecen a empacar al vacío baleadas en mi época empacaron al vacío tamales y mi mamá decía ¿cómo te mando un tamal? no se podía con las hojitas aquellas y después una empresa hondureña lo empacó al vacío y yo comiendo tamales allá en el parque en frente de los edificios públicos allá en Albany Nueva York feliz yo ahí ahora hay tantas cosas entonces esa parte no la van a sufrir ustedes tanto como nosotros pero de todas maneras llamen a sus papás todos los días casi es como lo que le digo yo a mis hijas espero que me estén escuchando para que ellas entiendan se los digo a ustedes para que la entiendan pónganse en video y yo entiendo también que cuando no pueden contestar en el momento es que están en clase o no sé si de repente están con el novio o alguien ahí pero hay momentos de privacidad que uno tiene que respetar pero amigas y amigos váyanse con con el acompañamiento del señor aprovechen esta oportunidad miles quisieran tenerla millones solo ustedes la tienen aprovechenla y Erasmo y a todo el equipo de Beca 2020 este es de los mejores programas del gobierno y yo quisiera que lo sepa el país y allá están unos medios de comunicación y yo como sé que los medios de comunicación tienen que transmitir todo tipo de noticias mal no caería que también esta noticia positiva la transmitan y de repente invitar a becarios y a la gente del programa para que le expliquemos al pueblo hondureño en qué se está invirtiendo esto las noticias amarillistas bueno también se vale de todo ahora esta cosa es así el mundo pero las cosas positivas también no es un reclamo a los medios es una simple sugerencia bueno suerte cuídense mucho felicidades